La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a poner en marcha una serie de medidas para luchar contra las drogas. Entre ellas, un plan de prevención del riesgo de consumo de drogas para colegios e institutos, que incluye actuaciones específicas tanto para los estudiantes como para sus familias y sus profesores, y también el refuerzo de patrullas caninas de las policías locales para evitar el tráfico de drogas. Ayuso afirma que hay una parte importante de políticos de la izquierda que pretende normalizar el consumo de drogas. Y en ese marco encontramos a Mónica García, la líder de Más Madrid, que quiere legalizar el cannabis porque asegura que hay que decidir quién regula el cannabis, o lo hace el mercado ilegal o lo hacen las instituciones. Desde Más Madrid sostienen además que con el clima privilegiado que tiene España podríamos liderar el sector del cannabis europeo y mundial. Para Ayuso, las drogas son un atentado contra la salud y luchará contra la adicción porque es uno de los temas que más le preocupan.